Para el carajo, que en realidad es lo único que importa, pero el otro día yo hablé de esto, similar a los boxeadores. Y yo imagino que, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo, una entrevista hablando mierda, ¿te tripea? Sí, a mí me gusta. Sí, como que ahora mismo tú estás de media tour. ¿Es emocionante o es como que hay que hacerlo? ¿De media tour? Ajá. Es depende. Por ejemplo, aquí contigo me siento cabrón, porque uno puede decir malas palabras y todo, se te puede salir un cabrón. Pero ya cuando son entrevistas más así en televisión que tú tienes que medir bien lo que dices, es como que medio tensa la situación. ¿Nunca has metido la pata? ¿Como que nunca te ha pasado algo bien malo o una entrevista que te haya dicho, diablo, qué tostón. Una vez, una vez, cuando cantaba con Jayman, que era mi dúo, hicimos una entrevista y la tipa, ¿sabes? La muchacha, perdón, me hace una... me dice, mira, y cuando ustedes obtienen sus logros, ¿cómo ustedes celebran? Y yo, bueno, este... El dúo mío era el que siempre hablaba. Ajá. ¿Te pasó el micrófono? Ajá, ajá. Y yo... ¿So tú no eras el que hablaba? Y en la entrevista se ve cuando yo trago hondo. Se ve cuando yo trago hondo. Y digo, era chamaquito, bueno, pues con los logros que logramos. Y te pone... Mentiresa. Con los logros que logramos. Y no sé qué disparate más dije. Y ahí mismo la muchacha, bueno, y para culminar con esta entrevista, pues... Sí, ya lo salvó, bendito. Es que, mano, cuando uno está viendo algo en televisión, uno no sabe, especialmente en la televisión, porque aquí estamos hablando, aquí podemos estar un rato y whatever. Yo sé que tú tienes otras responsabilidades, ya estamos terminando, pero aquí no hay nadie detrás de las cámaras haciendo lo que sucede a veces en televisión, que alguien haciendo así, dale avanza, dale avanza, ahora vienen los anuncios, hay que cortar para aquí, para el tipo del tiempo, hay que cortar para la cocina, el chef de hoy. Y frecuentes veces, uno que no está familiarizado con ese proceso, uno está ahí. Pues mira, descarguen mi tema, todas las plataformas digitales, bien rapidito, sígueme a mí, metiste la pata, dijiste la fecha mal y perdiste la oportunidad. Literal, literal. Horrible. Sí, es súper raro. Pero aquí es cabrón, ¿viste? Me puedo dar mi cervecita, pan. Tranquilo. ¿Puedes encender? ¿Tú fumas? No. Todo el mundo se cree que yo fumo, pero yo no fumo. Tengo una cara de marihuana bien cabrón.